Hola a todos, mi nombre es Werner Palencia y en este pequeño video voy a tratar la manera de explicarles a todos los alumnos de Herramientas Digitales 1 de la Universidad de San Carlos la tarea que tienen que entregar en relación al tema de circulaciones en pantalla ustedes observan en este momento un ejemplo que trabaje con el afán de que ustedes tengan una idea clara de como deben entregar su tarea les voy a mostrar la foto que se produjo que básicamente es esta para que no se tarde con el Revit porque mi máquina es muy poderosa en este caso ustedes deben entregar una vista de formato yo tengo un formato ya preestablecido que responde a la oficina a la cual yo trabajo por el momento ustedes van a utilizar el formato del curso, el que ya se les fue distribuido a cada uno de ustedes deben insertar vistas de planta, en este caso por ejemplo yo estoy insertando una vista de planta a una escala 1.200, una planta de referencia únicamente para que más o menos nos hagamos una idea de que cosas fueron modeladas se trabajaron muros cortina, en estas partes de acá se trabajaron pisos se trabajó una losa definitivamente para un nivel superior se trabajó las gradas de una determinada forma observen que la forma de las gradas también fue modificada en la parte del ingreso se trabajó vegetación y se trabajaron también proyecciones de personas vamos a ver donde están luego inserté otra vista que obviamente es un poco más a detalle donde está nuestra proyección de gradas ustedes pueden hacer exactamente lo mismo también un detalle de nuestras gradas un pequeño corte en tres dimensiones y lo interesante, que si les agradecería que por favor apliquen es que modifiquen su visibilidad de gráficos donde observen pisos pedirle la herramienta que cuando se corten pisos que los coloquen en un color o en una textura como ustedes quieran cuando se corten también las gradas que suceda exactamente lo mismo en este caso ustedes podrán observar también que la barandilla o el railing o el pasamanos en este caso es uno creado o personalizado que ustedes también deben crear uno para poder aplicarlo en este caso se ve así porque el section box o el cuadro de sección pues lo pasó tocando y por esa razón es que se observa de esa manera deben aplicar también secciones observen que acá en planta también en esta vista bueno en esta vista acá fueron ocultadas en esta vista de planta se agregaron se colocaron tres secciones una longitudinal y dos transversales entonces tengo acá la vista o el corte transversal 01 que es nuestra vista número 4 o el detalle número 4 que responde a esta de acá y la misma historia modifican ustedes la visibilidad de gráficos para que los pisos cuando sean cortados adquieran un color o una textura en este caso yo también trabajé una cubierta por extrusión con una forma más orgánica para poder analizarlo de una mejor manera les agradecería a ustedes que también pudieran trabajar ese ejercicio el corte longitudinal la misma historia visibilidad de gráficos aplicar sombras aplicar también las sombras ambientales que también nos podrían ayudar claro está que eso en determinado momento va a saturar la RAM de su máquina si consideran que se vuelve muy pesado no lo vayan a hacer suficiente con que apliquen la visibilidad de gráficos después también observarán que yo generé varias vistas de cámara en este caso no están renderizadas son únicamente estilo visual realista ustedes si quieren pueden subirlas al 360 a la nube para ser renderizadas por internet y pueden insertar las vistas que hayan generado desde internet pero la idea es que ustedes generen varias vistas de esto y que ustedes entreguen un plano similar a este en una situación como esta en este caso se les solicitó a ustedes que entregaran tres proyectos entiéndase van a tener esto sería en resumen un proyecto donde va trabajado o modelado todo lo que nosotros necesitamos presentar entonces ustedes lo que deben hacer por ejemplo se les solicitaba a ustedes que de este archivo exportaran un DWF a los compañeros de mi sección no hemos trabajado todavía lo que es un DWF pero lo podemos explicar en este pequeño plano lo voy a explicar en este plano por la razón de que en este proyecto se traba mi compu y no me permite hacerlo entonces vamos a hacerlo con este archivo para exportar un archivo en DWF un archivo DWF no es más que una versión similar a un PDF es más que todo para usuarios de herramientas de Autodesk y va a ser una herramienta útil que nos va a servir a nosotros para poder compartir este tipo de información con demás personas que definitivamente tienen que tener una herramienta que se llama vamos a buscarlo acá DWF se llama Autodesk Desync Review si no estoy mal es una herramienta gratis que encuentran en internet si no está por acá vamos a buscarla la encuentran gratis en la página de Autodesk y la pueden descargar es este miren Autodesk Desync Review yo tengo la versión 2012 por esa razón voy a tener que guardar ahorita mi proyecto esta exportación como Desync Review 2012 entonces para hacer esto no es más que primero tener activa la vista que ustedes quieren exportar en este caso yo tengo esta vista que no tiene un nombre pueden llenar todos sus datos etc activan su vista se van a la R de la aplicación exportar como DWF o DWF X esto es para las versiones más actualizadas en este caso pues simple y sencillamente lo que voy a hacer nos vamos a ir aquí a la pestaña DWF Properties yo sé que podríamos ahondar un poco más en trabajar nuestros set o nuestros juegos etc de ver que que información quiero exportar pero no es el tema por un momento lo que yo quiero es que ustedes tengan una vista un formato y lo puedan exportar sencillamente DWF Properties buscan el Print Setup en esta parte de acá abajo le damos clic y esto es básicamente un cuadro de diálogo de impresión con esto pues ustedes van a tener la oportunidad de poder imprimir en sus casas a una impresora normal en este caso pues vamos a dejarlo con este nombre buscamos el tamaño del papel tamaño del papel que debe corresponder al tamaño de hoja que ustedes estén trabajando la orientación de la hoja si es en Portrait o Landscape en este caso Formato Landscape es Formato Horizontal Portrait Formato Vertical Paper Placement en este caso yo le voy a decir que quiero que esté centrado no vamos a tocar esta situación esto más que todo lo van a utilizar cuando ya estén trabajando con una impresora física no un plotter o una impresora que tengan en casa esto sí les va a pedir algunas situaciones acá de mover la coordenada en el eje X y en el eje Y para en este caso pues vamos a dejarlo centrado y para que el archivo o el documento que yo estoy exportando salga a escala debo de decirle zoom y que el zoom esté al 100% si esto vuelve a cambiar pues solamente lo cambiamos acá solamente hay que tener en consideración lo siguiente me pide acá Hidden Lace View me pregunta si estoy trabajando o si quiero procesar vectores que en este caso serían solamente líneas o si quiero procesar un raster que sería una imagen y como si tengo vistas que tienen estilo visual realista por ejemplo esto de acá y en esta parte de acá tengo algunos colores aplicados en el piso necesito decirle que sea un raster processing que lo procese como una imagen para que obviamente vaya con una mejor calidad la apariencia pues definitivamente que sea una calidad de presentación o pues ahí ustedes van modificando la calidad dependiendo también de su máquina y a colores y en esta carta de acá solamente opciones ocultar planos de de referencia planos de trabajo de referencia si no los quiero ver ocultar vistas que no estén referenciadas por notas o indicaciones en este caso pues no hay ningún problema que no tengo ese en ese caso no sucede en esta vista ocultar los scope box que son las herramientas que nos sirven para ocultar o reducir nuestras vistas ocultar los crop boundaries y reemplazar esta situación de acá pero en este caso no nos vamos a preocupar por esta situación y lo vamos a dejar ahí le vamos a dar si ustedes quieren guardar por ejemplo estas configuraciones porque van imprimidos o van a exportar varias hojas solo le dan guardar como y por ejemplo le voy a decir DWF A1 por ejemplo porque estoy exportando en DWF y formato A1 y esto va a quedar guardado acá le damos a aceptar acá pues si ustedes quieren pueden llenar alguna información de su proyecto ya se van a dar cuenta donde va a salir le damos siguiente al darle siguiente me va a pedir donde lo queremos guardar lo voy a guardar en mis documentos y le vamos a agregar un nombre vamos a esperar un momentito que la máquina procese ahí estamos el nombre comúnmente le va a dejar el nombre que tiene si vemos que acá tiene CBSJ en este caso le voy a dejar el mismo nombre si ustedes quisieran cambiarlo pues lo cambio le damos guardar y van a observar que en la esquina inferior derecha de su pantalla en esta parte de acá el programa empieza a procesar la información y empieza a guardar la misma entonces vamos a esperar un momento pero lo que cabe vale la pena mencionar en este momento es que ustedes en su tarea deben entregar tres proyectos según lo que se indicó en clase dentro de esos tres proyectos debe ir su archivo de Revit el RBT que en este caso tenemos acá al fondo debe ir también su archivo de WF el que les acabo de explicar como mandarlo a exportar y cada uno de esos archivos deben ir obviamente en un comprimido en un archivo .rar para que todo sea más fácil de descargar entonces ustedes deben tener un archivo únicamente .rar y dentro de ese archivo los tres archivos RBT de Revit sus tres proyectos de GRAS y sus tres proyectos en DWF que es lo que les acabo de explicar yo de preferencia si les voy a solicitar a mis alumnos que por favor el nombre de cada uno de los archivos tanto el archivo de de Revit como el archivo de DWF tenga su carnet y su nombre y la carpeta comprimida pues tenga exactamente lo mismo porque a mi se me hace mucho más fácil localizarlos así vamos a buscar aquí en los documentos y van a encontrar que aquí va a aparecer esta situación que se llama que por si tiene un icono que dice DWF y con el nombre del archivo lo vamos a abrir y se van a dar cuenta de lo que va a suceder en este momento no se si lo exporte correctamente ah bien vamos a ver si ustedes no le piden que guarde como una versión de acuerdo a la que ustedes tengan les puede dar error al momento de abrir porque si están exportando desde Revit 2003 el programa va a interpretar que lo quieren guardar como DWF X no se si ustedes pudieron observar cuando exportamos ahorita lo vamos a hacer de todas maneras que teníamos la opción de exportarlo como DWF X y como solamente DWF entonces va a depender mucho de las versiones que ustedes estén trabajando en casa para el caso particular pues yo tengo una versión DWF únicamente que es la versión 2012 seguramente con el Design Review 2013 pues ya se podrá abrir los DWF X como les digo este es un formato en el cual ustedes pueden hacer algunas notas algunas indicaciones que que le pueden servir digamos si ustedes están compartiendo información con otros profesionales hay que tener bien claro que estos otros profesionales también tienen que tener esta herramienta y tienen que saber utilizarla pues para poder manejar ese tipo de información en este caso observen que acá pues se está pidiendo poco de tiempo pero efectivamente si se guardó correctamente el archivo ya me aparece aquí como se va a mostrar el mismo ya me aparece una porción del dibujo que estoy observando y cuando finalice pues ya podemos navegar en sí dentro del formato como les repito esto este es un formato que que nos es de utilidad para poder compartir información con clientes para poder compartir información con proveedores para poder compartir información pues con con personal que nosotros estemos trabajando acá pues ustedes se pueden acercar se pueden panear o pueden hacer lo que ustedes necesiten en en su proyecto ahorita pues la máquina está un poco lenta por cuestiones de que estoy grabando y estoy mostrando al mismo tiempo pero ya después en su momento podemos estudiar algunas opciones que nos permitan a nosotros poder agregar notas en esta parte de acá por ejemplo si nosotros le enviamos o nos envían un archivo de estos pues acá nos van a aparecer algunas herramientas para poder colocar notas y poder hacer observaciones e indicarle por ejemplo a las personas que estén trabajando con esto que definitivamente no es adecuado lo que están haciendo o necesitamos algún cambio etcétera etcétera pero bueno en todo caso lo que nos interesa ahorita es de que ustedes se practiquen lo que es la exportación ahorita si ya respondió vamos a ver no bueno en todo caso la idea es que observaran acá que efectivamente ya ya se puede exportar no lo permite en todo caso solo vamos a recapitular esta parte de acá cuando ustedes le den a la R le vamos a decir exportar observen acá DWF y DWFx entonces en este caso le damos acá esto de acá por el momento no lo voy a tocar tocamos acá print setup ahorita tiene seleccionadas las configuraciones que con anterioridad nosotros guardamos el DWF a 1 tamaño de papel orientación debe estar centrado a una escala 1.100 procesando imágenes calidad presentación a colores esto no lo voy a tocar aceptamos y le damos siguiente al darle siguiente me va a pedir un lugar donde guardar observen acá miren dicen file of type tipo de archivos si está esta opción DWFx cuando yo lo grabe definitivamente no lo voy a poder abrir en el programa porque no tengo el programa para poder abrir esto entonces en determinado momento podemos solamente seleccionar el DWF y guardarlo y si les recomiendo en todo caso que puedan ustedes descargar la aplicación vamos a ver si las podemos mostrar es bastante sencillo es una herramienta gratis y podría ser una una buena forma para poder compartir información entonces en determinado momento pues vamos a ver también que ustedes puedan entregar proyectos solamente en esta herramienta vamos a esperar un momento y solamente para recapitular o terminar de explicar lo que es el ejercicio por ejemplo esta de acá es un archivo de red y lo voy a nombrar por ejemplo primer proyecto y primer proyecto bueno está abierto el archivo de Lessing Review vamos a cerrarlo para que no me de problema y le voy a decir intentar de nuevo y se debe cambiar de nombre entonces acá ustedes pueden venir y crear para empezar una carpeta que se va a llamar por ejemplo tarea no sé según la que les toque en cada una de las secciones para mi sección es la tarea 10 y no estoy mal esto de acá vamos a meter esta situación acá dentro de esto puedo generar otra subcarpeta a la cual lo voy a nombrar proyecto 01 por ejemplo y esto de acá va a estar acá voy a generar una nueva carpeta a la cual voy a nombrar proyecto 02 y voy a generar una nueva carpeta a la cual lo voy a nombrar proyecto 03 entonces yo sé que si reviso sus tareas acá debe estar únicamente el DWF y su archivo de Revit después puedo revisar su proyecto 02 y la misma historia y esta situación que se llamaba tarea 10 en todo caso va a ir nombrada como su carnet y su nombre después le dan clic derecho y obviamente va a depender si tienen el programa instalado comprimir o agregar a un archivo de RAR y lo que ustedes me van a enviar es efectivamente esto yo sé que adentro va a estar toda la información de sus tres proyectos tanto el proyecto de Revit como los proyectos en DWF entonces básicamente eso es la explicación de la de la tarea solo veamos si está aquí estamos ustedes podrían ingresar autodesk autodesk.com y buscar dentro de la página de Autodesk la la herramienta que se llama DWF si en determinado momento no no la tiene y se van a dar cuenta que está gratis pero en todo caso si esto se tarda busquen ustedes la herramienta que también se los instala cuando instalan Revit si ustedes le permiten instalar eso acá vienen se llama Autodesk Design Review puede ser la versión 2012 o la versión 2013 eso va a depender de lo que ustedes vayan a descargar entonces básicamente eso es su tarea siguiente bueno aquí habría otra cosa que no era pero espero que esté clara la tarea ya les mostramos un ejemplo por lo menos en imagen de cómo deben de trabajar su proyecto con vistas aplicando algunas cotas aplicando secciones proyectos o vistas en 3D seccionadas secciones aplicando visibilidad de gráficos cámaras etc entonces con eso es básicamente la tarea y estamos platicando